Fuertísimo. Hace fue lo que se vivió en las últimas horas en la pantalla de A24, donde noche tras noche se luce Babi Checopar a través de un programa donde se manifiesta sin tapujos. Una vez más, el amigo de Eduardo Feynman dejó a todos los televidentes conmocionados, y sin poder creerlo, luego de las medidas establecidas por el gobierno nacional en el marco de la segunda ola de coronavirus. Cada vez que habla el presidente, siento que me guardan. Habló el presidente Alberto Fernández de Kirchner, y no dijo, nada más, y nada menos, que lo que dice siempre. La única herramienta que tenemos para no morirnos es cuidarnos, entonces creo que, en líneas generales, todos estamos a favor de la vida. Estos son bombardeos, nos morimos con COVID, comenzó asegurando. Por eso hay que cuidarse, porque el gobierno, en todo lo mal que hizo, hace y hará, informa mal, y tomamos este encierro como una forma de protesta, pero te morís vos. Hay que hacer estrictamente estos 21 días, porque además no tenés otra solución. Te cerraron todo, y no hay vacunas. El presidente en un discurso de reta, primero le pegó a la reta. Vuelvo a reiterar, Alberto nos está haciendo este calvario, porque no trajo vacunas, arremetió Babi Echecopar. Es una porquería, lo que dijo, presidente. Usó que nos estamos muriendo todos, que no dan abasto, las camas de nuevo, porque no trajo una vacuna, y las que trajo, se las robaron los de usted, los K. Presidente, usted empezó diciendo en su discurso que el mundo está bajo una, pero el mundo no la tiene a Cristina, no quiere cagarle la vida al campo, no encierra a su gente, porque busca soluciones que usted no supo conseguir en un año de pandemia, afirmó. Porque además, tienen un quilombo con la, vacunas que no saben para dónde agarrar. Tenemos una oposición que es Macri, que tiene miedo de dar la cara, y salir a ponerse como oposición, y usted tiene miedo de ser presidente. En el mundo entero, del que habla tanto, y no conoce, lo que hacen normalmente es vacunar. Hizo un discurso como que ahora arrancamos a pelearle al COVID, pero realmente nos venció porque nos mató a más de 70.000 argentinos, sentenció Babi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!